La prueba de broncoprovocación que se suele hacer solo si hay dos pruebas de bronco, dos pruebas de bronco dilatación que no han sido concluyentes, o sea, ante una espirometría normal, un paciente se le puede hacer pruebas de broncoprovocación, como usando por ejemplo metacolina, y lo que se busca es que disminuya el BEPSU1 en un 20% para que eso sea positivo. Entonces si eso disminuye en un 20% efectivamente hay hiperreactividad bronquial. ¿Cuáles son los valores de BEPSU1 en el asma persistente y en la crisis? Y entonces ahí vamos a ver nosotros que tenemos el asma intermitente, el asma persistente leve, el asma persistente moderado, y el asma persistente severo. Y estos pacientes pueden hacer síntomas diarios o diurnos, pueden hacer síntomas nocturnos o despertares nocturnos, pueden hacer una variación en el BEPSU1 o pueden hacer un deterioro de las actividades diarias. Ojo que el uso de SABA, o sea el uso de betagonización corta, es igual al criterio de síntomas diarios. O sea es igualito, ¿ya? El uso. Entonces en el intermitente clásicamente es menor o igual a dos, ya sabemos que en intermitente siempre es menor o igual a dos, por semana y acá es menor o igual a dos por mes. En el persistente leve, los síntomas diarios es mayor de dos por semana y moderado es síntomas todos los días, pero no todo el día. Y en el severo es todos los días, todo el día, constante. Mientras que en los síntomas nocturnos o también llamado despertar en nocturnos, severo es que los tenga todas las noches, o se despierte todas las noches, en el moderado que sea mayor de una noche por mes, por semana, y en el leve, tres a cuatro por mes. En el verso uno, tanto intermitente como leve, se mantienen por encima de 80%. Y el moderado va de 60 a 80% y el severo menor de 60%. Respecto a la actividad, no hay alteración en el intermitente, en el leve es mínima, pero en el moderado tiene limitación laboral. El paciente no puede trabajar, no tiene una limitación laboral severa. Y en el severo tiene una limitación funcional ya para las actividades diarias. El paciente a veces no puede hacer sus actividades diarias. Entonces, todo esto nos da, primero, características. Decíamos, ¿cuáles son los valores del verso uno en el alma persistente? Acá los tenemos 60 a 80 en el moderado y menor de 60 en el severo. Y ahorita vamos a ver la crisis, ¿no? Porque existe la crisis severa, que es, o también llamado estatus severo, y existe el paciente que está en riesgo de vida. En riesgo de vida o de paro cardíaco, paro respiratorio. Y este generalmente tiene un verso uno, el que está en crisis severa o estatus severo, su verso uno generalmente es menor de 40% y en riesgo de vida es menor de 25%. Entonces, ahí queda, ahí queda esta pregunta, esta afirmación. La característica es entonces, y el manejo es fundamentalmente, estas son las características, siempre haga su cuadrito, y el manejo es fundamentalmente, ya saben, en el intermitente siempre va a ser Saba, o sea, betagonista de acción corta en forma PRN, condicional, nunca horario. O sea, intermitente es siempre a demanda, betagonista de acción corta a demanda, punto. Una vez que la enfermedad se hace persistente, entonces ya se tiene que usar corticoide, que es la piedra angular del tratamiento. Piedra angular del tratamiento siempre es el corticoide inhalado, ¿ok? Pero eso se usa en el persistente. Y siempre es horario y de uso crónico. Entonces, en el persistente ya se le da corticoide inhalado. Cuando se inicia corticoide, se trata de iniciar al mismo tiempo Montelucas, si es que el paciente es atópico, básicamente para disminuir la dosis de corticoide. En el moderado se suele utilizar ese mismo corticoide inhalado, pero ya asociado a betagonista de acción larga, lava, tipo salmeterol, ¿no? Salmeterol, fruticazona salmeterol, antes estaba fruticazona sola, con su Saba cada vez que necesitaba. Y cuando llega a ser severo, ya corticoide inhalado y su lava, pero a dosis la más alta. Entonces, esas son las características y el manejo del asma hasta severo. ¿Qué pasa con el asma refractario? El asma refractario es este que no responde. Si no responde el asma refractario, entonces lo que tenemos que hacer es dosar inmunoglobulina E, y si esto está alto, se le da omalizumab, y si esto está normal, se le da corticoide sistémico. Obstrucción grave y persistente en varios días con uso de músculos accesorios. Pulso paradójico, saturación menor de 90%, un PO2 menor de 60% y alcalosis respiratoria. Este paciente tiene una crisis severa o estatus severo, ¿ok? Crisis o estatus severo y, como decíamos, pulso paradójico, incluso tiene un BEPS, un BEPS 1, ya sabemos que es menor de 40%. Este paciente se va a manejar fundamentalmente con uso de Saba intensivo más hidrocortisona. Este es típico del manejo del, la crisis severa o estatus severo, ¿ok? O estatus severo. En relación al PSO2 en el asma de mal pronóstico, entonces un PSO2 menor, mayor, igual a 42, es de muy mal pronóstico. Y puede, indica el uso de, precoz de ventilación mecánica. Usa un PSO2 mayor o igual a 42, acuérdense que un paciente asmático es un paciente alcalótico, clásicamente con alcalosis respiratoria y estos valores son muy altos para estos pacientes. Disminución de sibilancia, toras casi silente. Y bradicardia, que ya estaría indicando, ¿no? Ya estaría indicando que el paciente está haciendo daño a nivel cardiovascular, con un BEPS 1 de 25, menor a 25%, este es justamente el paciente con, paciente con este riesgo de vida, paciente severo con riesgo de vida o pre-paro respiratorio. ¿Ok? Es el paciente que debe ir a ventilación mecánica. La característica de los beta 2 agonistas es fundamentalmente de uso, los beta agonistas pueden ser de acción corta o de acción larga. Los de acción corta, los Saba, inician a los 20 minutos. Los de acción larga inician a las 2 horas, ¿no? Es el tiempo de inicio de acción. Actúan obviamente bloqueando los receptores beta 2 agonistas, ¿no? Este, selectivos. Y sus principales efectos adversos son taquicardia, taquicardia, hipocalemia, hiperglicemia. Esos son sus principales efectos adversos. Características de corticoides usados en el asma, si son inhalados, generalmente los efectos adversos son mínimos, ¿no? Y están más relacionados a candidiasis orofaringia y cambios en la voz. Mientras que los sistémicos, si son severos, puede producir cuchin y osteoporosis en columna. Los anticolinérgicos usados en asma, como el hipatropio, se usan fundamentalmente en las crisis agudas y en los refractarios. El hipatropio se usa en las crisis agudas y en los refractarios, y lo que puede producir pologenado. O sea, van hacia el mecanismo neural mediado por acetilcolina, que es un mecanismo de broncoconstricción mediado neuralmente. Y los efectos adversos también son taquicardia igual, sequedad de boca, ¿no? Sequedad de boca y puede producir incluso retención urinaria y estreñimiento. Características de metilsantinas, por lo general las metilsantinas pueden provocar mayor taquicardia e incluso pueden provocar infarto en miocardio. El asma asociado al ejercicio puede tener generalmente el tratamiento preventivo inmediato, siempre es con Saba. O sea, si la pregunta se refiere a lo que se va a usar justo antes de hacer el ejercicio, siempre va a ser Saba, porque no se puede prevenir con corticoide inhalado en forma aguda, solamente en forma crónica. Pero se recomienda fundamentalmente usar Saba. Mientras que en Aines, más bien, siempre la prevención va hacia el uso de Montelucás en forma crónica, pero también no se puede usar en forma aguda. O sea, no se puede usar antes del uso de un Aines. La prevención de asma inducida por Aines es fundamentalmente el uso de Montelucás en forma crónica. El tratamiento preventivo del asma se da fundamentalmente en los pacientes con asma extrínseca. Y el asma extrínseca, mediado por mastocitos, es el que es la inhibición de la degranulación de los mastocitos, y esto se da por nedocromilo en inhalación o cromoglicato en inhalación. El tratamiento de fondo del asma, entonces, siempre es corticoide inhalado. ¿Ok? Siempre es corticoide inhalado. La definición de POC es fundamentalmente un proceso obstructivo, no ligado a hipersensibilidad y no reversible. No reversible, no ligado a hipersensibilidad, asociado generalmente a tabaquismo. El tratamiento que mejora más la sobrevida es fundamentalmente dejar de fumar. Dejar de fumar. El manejo de la dependencia de nicotina va con los chicles de nicotina. El manejo de la acción del tabaco, o sea, de lo que es fumar, básicamente, es antidepresivos. O sea, de la adicción a fumar, al tabaco, esa no es acción, sino adicción. De la adicción a tabaco es, o sea, el dejar de fumar es antidepresivos como el bupropion. Los cánceres asociados a tabaco van desde el cáncer en boca, laringe, pulmón, páncreas y vejiga. La carboxymolovina es en fumadores alta, incluso mayor del 5%. La edad de desarrollo del EPOC, por lo general, está en un rango, ¿no?, de alrededor de 50 a 70 años. Y el género más frecuente es varón. La clínica típica puede ser tipo A o tipo B. Tipo A, que es básicamente la clínica del enfisematoso. A es enfisematoso, B es bronquítico. Entonces, las características del enfisematoso o tipo A, ¿no?, enfisematoso o tipo A, son fundamentalmente pacientes asténicos con disnia marcada, pero sin cianosis. Disnia sin cianosis y sin tos. Mientras que la característica clínica del tipo B, que es el más frecuente, el B o bronquítico, es paciente pícnico con sobrepeso, donde lo que predomina es la tos con espectoración, cianosis y infecciones a repetición. ¿Ok? Esa es la clínica del tipo B, ¿no?, del tipo B, el bronquítico. Las acropaquias en EPOC son raras y sugieren que puede haber cáncer de pulmón asociado, que sería lo más frecuente, o bronquiectasias. El EPOC sin cianosis y disnia sugiere enfisema. El EPOC con cianosis y tos productiva sugiere bronquitis crónica, o sea, el tipo B. El manejo de exacerbaciones de EPOC fundamentalmente pasa por el uso de inhaladores tipo Saba, betagonista de acción corta, y antibióticos siempre, amoxic clavulánico de elección. O sea, se busca cobertura de hemophilus influenza. El manejo sintomático crónico del EPOC, que es generalmente el paciente moderado, severo y muy severo, va por la terapia triple clásica, que es anticolinérgico, que puede ser hipratropio o tioptropio, asociado a corticoide inhalado más lava, betagonista de acción larga. O sea, por ejemplo, salmeterol fruticozona, en dosis fijas, que ahí sí se suele usar, asociado a hipatropio o tiotropio, por lo general. La deficiencia de una alfa-antitripsina es un proceso genético que no es muy frecuente, pero que se suele presentar como enfisema, entre los 30 y 40 años, y se exacerba o se presenta más tempranamente si el paciente se vuelve fumador. O sea, el paciente fumador puede iniciar más temprano la enfermedad, y generalmente produce una tos, una tos, un paciente que hace tos de forma crónica, a pesar de que no es el cuadro típico del paciente enfisematoso, que va produciendo un enfisema, además de daño clásicamente hepático. Hay un daño hepático generalmente asociado. La hipertrofia de glándulas secretorias, constricción del músculo liso bronquial, disminución de la movilidad de los cilios, y por último, la hipertrofia y la broncoconstricción por hipertrofia muscular, hipertrofia muscular, es lo característico fisiopatológicamente del EPOC, entonces se da ahí la hipertrofia muscular con broncoconstricción fija, con broncoconstricción fija. Entonces es hipertrofia primero de glándulas secretorias, índice de REIT alto, constricción del músculo, disminución de movilidad de cilios, hipertrofia muscular, broncoconstricción fija. Los tumores benignos de pulmón, el más frecuente, y eso sí, ya he conversado con quienes, con quienes, con quienes podrían poner esta pregunta, es amartoma. Es que, si ustedes van a la actudé, ya no es, pero, entonces, siempre hay que sacar, cuando hay esas cosas, hay que sacarse encima el sanbenito, y entonces se amartoma, para el Perú sigue considerándose amartoma. ¿Ok? Entonces el amartoma es un típico nódulo pulmonar solitario con imagen de palomitas de maíz en su interior, ese es el típico amartoma, nódulo pulmonar solitario, tratamiento quirúrgico. Mientras que el otro, el otro tumor, que es el más frecuente hoy en día, considerado en el mundo, es el síndrome obstructivo, hemoptisis, asociado, que derivan, que son tumores, el tumor carcinoide, ¿no? del carcinoide bronquial, que tiende a ser un tumor benigno, pero que produce el síndrome obstructivo, hemoptisis, y que deriva de las células saput, tumor carcinoide bronquial. El cáncer de pulmón son asociados a qué factores y en qué orden. Entonces, el cáncer de pulmón son asociados fundamentalmente a factor, ¿no? a lo que es fundamentalmente primero, tabaco. Segundo, en el mundo, radón. Tercero, es asociado a neumoconiosis. Cuarto, asociado a tabaquismo, pero pasivo. Y quinto, asociado a factor genético. Y por último, ya otras enfermedades crónicas que puedan inducir a cáncer. Los tipos de cáncer de pulmón e incidencia son fundamentalmente el 85% asociados a cáncer, a lo que se llama el cáncer de células, de no, no células pequeñas, o no small cell, no células pequeñas, ¿ok? No células pequeñas donde tenemos tres subtipos, el adeno-CA, el epidermoide y el de células gigantes o anaplásico, el 85%, ¿no? Y el de células pequeñas que es el 15%. El cáncer de pulmón es en su clínica y diagnóstico fundamentalmente, ¿no? La tos es el síntoma principal, 90%. Le sigue la hemoptisis que es un 50%. La baja de peso también es importante. El adeno-carcinoma es un cáncer de pulmón de no células pequeñas o no microcítico, es el más frecuente hoy en día de todos los cánceres de pulmón, es el más frecuente. Es el menos relacionado a tabaco, el menos relacionado a tabaco, más frecuente en mujeres no fumadoras, típicamente periférico, masa periférica, ¿no es cierto? Es una masa periférica por lo general y es el que más compromete pleura. El cáncer escamoso o epidermoide es el más frecuente en varones, es el más frecuente en varones, es típicamente central o iliar, este es el más central de todos, masa iliar, ¿ok? Es el más asociado a tabaco, es el más asociado a tabaco, es el de mejor pronóstico, ¿ok? Es el de mejor pronóstico y se asocia como paraneoplásico clásico a hipercalcemia, como a hipercalcemia. El cáncer microcítico del pulmón que es el 15% de los cánceres es también tiene una asociación a tabaco importante, pero es siempre el de peor pronóstico, generalmente metastásico desde inicio, es el que más paraneoplásicos produce, también tiene tendencia a ser central, tiene tendencia a ser central y el paraneoplásico más frecuente es el C-HAT. El síndrome de Pancost, el síndrome de Pancost es una masa apical, es una masa, es una masa apical pulmonar y más frecuentemente del cáncer epidermoide o escamoso. El síndrome de Horner es la compresión del ganglio eniculado que puede provocar fundamentalmente tosis, anidrosis y midriasis. Miócifro. Tosis, anidrosis. El síndrome de Benacaba superior es producido por cualquier tumor compresivo. A ese nivel la primera causa es pulmonar. Entonces es la compresión por tumores en la Benacaba, en primer lugar, pulmón, linfomas, ¿no? Linfomas, pulmón, o sea, de diversos tipos que suelen producir un síndrome de edema en esclavina. Edema en esclavina, ¿no? Con lo clásico sufusión que es el paciente parece que estuviera todo el tiempo soplando. colorado y soplando. La clásica sufusión y es una emergencia radioterapéutica. Requiere radioterapia de urgencia. El tratamiento del cáncer en general es quimio radio, es muy quimio radiosensible, ¿ok? Es muy quimio y radiosensible y es quirúrgico en los estadios uno y dos. en el estadio 3B ya no es quirúrgico y la causa principal de muerte es tromboembolismo pulmonar. La metástasis de cáncer de pulmón más frecuente es a hueso. El síndrome paraneoplásico más frecuente en general es el síndrome caquético general. La anomalía ósea más frecuente en cáncer de pulmón es la acropaquia. La glomérulo nefritis más frecuente en cáncer de pulmón es membranosa. El paraneoplásico más frecuente en células pequeñas es síjado. La exposición no continua a asbesto pero a altas concentraciones dan mesotelioma maligno. O sea eso es lo que le llaman la asbestosis aguda. Mientras que la crónica se asocia a broncogénico del tipo epidermoide la exposición no continua a asbesto en altas concentraciones en periodos cortos menos de dos años se asocia a mesotelioma maligno. El carcinoma tracheal más frecuente es epidermoide. La clínica típica de tromboembolismo pulmonar es inicio súbito ¿no? Disnia de inicio súbito con dolor torácico no anginoso hemoptisis y fiebre. Los factores asociados a embolismo pulmonar son trombofilias primarias y secundarias fundamentalmente neoplasias y estasis postración y cirugía traumatológica. El diagnóstico de tromboembolismo pulmonar y los tipos fundamentalmente se hace por alta sospecha y tomografía o angiotomografía pulmonar con contraste ¿no? Tomografía con contraste o angiotomografía es la prueba de elección ¿no? Y si se comprueba positivo puede ser de tres tipos ¿no? El TEP normal el TEP no grave el TEP masivo y el TEP submasivo el TEP es el que tiene está hemodinámicamente inestable y el submasivo es hemodinámicamente estable pero tiene falla derecha falla derecha El dímero D sirve para la baja sospecha si hay baja sospecha de TEP se le hace un dímero D si es positivo se le hace el TEP si es negativo se descarta El manejo del TEP depende si es masivo se indica trombolisis y endarterectomía si es probable si se puede hacer endarterectomía al igual que submasivo también trombolisis y endarterectomía y después la anticoagulación que en todo se da que es anticoagulación crónica con warfarina o con nuevos los nobeles anticoagulantes orales los inhibidores directos de la trombina Rivaroxaban Davigatran la arteriografía en embolismo pulmonar es la prueba gol pero solamente se hace solamente se hace cuando se va a hacer la endarterectomía derrame los criterios de light para derrame fundamentalmente para decir que es exudado es que la proteína pleural sobre la proteína sérica sea mayor de 0.5 o que el DHL pleural sobre el DHL sérico sea mayor de 0.6 una glucosa de menos de 60 en líquido pleural se suele ver en los tres tipos más frecuentes o sea en el paraneumónico en el tuberculoso y en el neoplásico una glucosa de menos de 15 se suele ver solo solo en el reumático una glucosa de menos de 40 se suele ver en el tuberculoso y en el empiema las causas y características de los transudados generalmente es la causa primera insuficiencia cardíaca incremento de la presión hidrostática cirrosis disminución de la presión hongótica y poracitis y síndrome nefrótico disminución de la presión hongótica las características del exudado los criterios del light como hemos dicho fundamentalmente y la celularidad que va a variar de acuerdo a que si es derrame paraneumónico ¿no? derrame paraneumónico típicamente el paciente es un líquido turbio con glucosa y pH bajo y a predominio de polimorfos nucleares y el manejo es básicamente el manejo de la neumonía en el derrame neoplásico es de tipo hemático y su diagnóstico fundamentalmente es por citología y biopsia si no se logra el diagnóstico por citología el manejo es de el neoplásia de fondo y la pleurodesis si es masivo el derrame tuberculoso suele ser amarillo citrino ADA mayor de 45 y a predominio de mononucleares el diagnóstico es por biopsia tratamiento esquema 1 el derrame en síndrome Mace es un derrame 60-70% exudado pero puede ser trasudado hasta un 30-40% el empiema característicamente tiene incremento de la fiebre incremento de la fiebre y fundamentalmente tiene ¿no? paciente que tiene toracosentesis frustras y que tiene un pH bajo menor de 7.2 con un DHL mayor de 1000 con una celularidad mayor de 25.000 y con una glucosa menor de 40 la causa más frecuente de empiema en el hospital hay que diferenciarlo pero generalmente es estafilococo aureus en el hospital la microbiología del empiema es fundamentalmente anaeróbica diferentes causas a la microbiología cuando hay características achocolatadas uno tiene que pensar en ruptura de 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 absceso amebiano de absceso amebiano de un hígado el tratamiento de la empiema pasa por la ampliación a anaerobios la ampliación del tratamiento a anaerobios y el uso de trombolíticos para poder drenar el tubo de drenaje se coloca cuando es purulento o un ph menor de 7.0 tubo de drenaje la decorticación se realiza cuando hay pulmón atrapado o sea no se mueve y paquipleuritis engrosamiento de la pleura cuando hay un derrame hemático pero muy hemorrágico se sugiere hacer una relación de hematocritos entre hematocritos pleural sobre sérico y si es mayor de 0.5 es un hemotórax los quilotórax son derrames lechosos con triglicerios mayor de 110 y colesterol menor de 200 la causa de quilotórax más frecuente hoy en día son tumores de mediastino de ellos los linfomas el 70% y los traumáticos que suelen ser posquirúrgicos y atrogénicos el manejo del quilotórax es la nutrición parenteral total y la reparación quirúrgica la pleuritis reumática tiene una característica de ser verde azulado de tener la glucosa más baja de todas menor de 15 algunas veces y detritus en su interior la tuberculosis pulmonar es puede ser primaria puede ser primaria y puede ser post primaria donde el 80% son de siembra hematógena las características clínicas son fundamentalmente fundamentalmente la tos con espectoración sudoración nocturna y fiebre el diagnóstico de tuberculosis fundamentalmente se hace con sospecha de sintomático respiratorio 12-2 mayor de 15 días y paciente con BK positivo o granuloma tuberculoso positivo el tratamiento se hace fundamentalmente con lo que es el esquema 1 isoniazida rifapicina piracinamida y etambutol y las dosis son clásicamente isoniazida 5 miligramos kilopeso máximo 300 rifapicina 10 miligramos kilopeso máximo 600 piracinamida 25 miligramos kilopeso máximo 2000 y etambutol 20 miligramos kilopeso máximo 1600 efectos adversos clásicos de la isoniazida son la polineuropatía y la hepatitis de la rifapicina fundamentalmente la hepatitis y la coloración naranja de los líquidos de la piracinamida es la hiperuricemia gota y también la hepatitis y del etambutol es la neuritis óptica y la hiperuricemia gota también estreptomicina la ototoxicidad y la nefrotoxicidad un MDR es la resistencia al núcleo básico isoniazida rifapicina XDR es tiene tres criterios resistencia al núcleo básico resistencia a un parenteral a un parenteral de segunda línea y resistencia a todas las fluoroquinolonas que es el grupo 3 abandono es el paciente que no recibe tratamiento por más de 30 días y fracaso es el paciente que tiene BK positivo o cultivo positivo más de cuatro meses la quimio profilaxis se da fundamentalmente en niños menores de 5 años con PPD positivo mayor de 10 de 5 a 15 años también con todos los niños de 5 años en realidad todos los niños de 5 años y todos los VIH en general independiente del PPD niños menores de 5 años y VIH a todos entre 5 a 15 años los que tienen PPD mayor de 10 y en pacientes que tienen que aparecen recientemente con reciente positividad reciente positividad del PPD y la dosis es 5 miligramos de isoniazida ¿no? 5 miligramos de isoniazida máximo a 300 por 6 meses en el caso de VIH por 12 meses nódulo foco de GOM es el es el proceso inflamatorio supurativo pulmonar que suele ser parailiar o basal y el complejo primario o de GOM es este este proceso inflamatorio supurativo asociado a la inflamación y compromiso del ganglio al cual drena y el complejo de arranque es este nódulo de GOM asociado a la calcificación del ganglio la tuberculosis similar es la siembra sistémica del BK que en pulmón suele dar lesiones granulomatosas mayores de 3 milímetros así como se puede ver también en hígado las comorbilidades más importantes de tuberculosis son la diabetes la enfermedad renal crónica la cirrosis y el VIH los grupos de fármacos tuberculosos grupo 1 el esquema clásico isoniazía rifampicina piracinamía etambutol y estreptomicina el grupo 2 los fármacos parenterales de segunda línea capriomicina canamicina amicacina el grupo 3 las fluoroquinolonas levofloxacina moxifloxacino el grupo 4 son los orales bacteriostáticos de segunda línea etionamida paz y el grupo 5 son aquellos fármacos con actividad probada pero aún no demostrado su efectividad ejemplo linesolid y por último la resistencia se genera más frecuente en pacientes con VIH ok 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 ok